Tustepec VIP.com presenta Estamos viviendo algo bonito La gente bien prendida y acabamos de bajar del escenario Pero contentos de que la respuesta de la gente sea buena Berenice, algo que nos quieras comentar a la gente que nos está viendo Sobre la gente, ahora sí, el ambiente que tienen las personas en este carnaval Pues desde hace ratito que estábamos en la prueba de sonido Estábamos viendo de qué manera se prepara la gente de Tlacojalpan Todo de lujo, todo de primer nivel Y bueno, pues muy agradecidos de que también nos hayan considerado Como parte del elenco para amenizar este carnaval Muy bonito, ojalá que nos vuelvan a invitar próximamente Diego, algo que nos quieras comentar y agregar para todos los televidentes de Tustepec VIP.com Que nos están viendo en estos momentos Bueno, pues decirle a toda la gente que siga apoyando la música de Junior Clan Ahorita estamos promocionando la producción número 49 que está reciente y acaba de salir Ya por ahí la gente ya escuchó el disco completo Algunos apenas están ahí encarrilándose Y el primer sencillo que se despuntó en la producción número 49 fue la de La Fastidiosa Luego es uno sencillo, la de Te Juro Que Te Amo, un clásico que ya mucha gente conoce por ahí Y bueno, pues estamos bien contentos de tener nuevo disco Y pues ahorita estamos dándole duro a la promoción Y pues pendiente por ahí una gira a Yucatán La verdad que estamos contentos por regresar a la península Y bueno, a toda la gente que no tiene el disco de Junior Clan Pues que corran a comprarlo Ya salió a la venta, esperemos que les guste Bueno amigos, esto fue un reportaje para Tustepec VIP Aquí con la maravilla musical de México ¡Junior Clan! Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecdip.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México